Antes de empezar con el vídeo y deciros que si estáis deseando tener vuestra primera skin de Fortnite Este es el vídeo y el canal que buscáis En la descripción tenéis los requisitos de un mega sorteo de pavos Que como sabéis es la moneda de Fortnite Y si queréis tener el doble de posibilidades de ganar Simplemente tenéis que cumplir los requisitos extra que se encuentran debajo de los requisitos obligatorios en la descripción Dicho esto, pasamos con el vídeo Hola chavales, estamos aquí de vuelta en el canal Hoy os traigo un vídeo de cómo conseguir la nueva skin de Fortnite que ha salido hace poco en la tienda Y bueno, hoy os traigo un sorteazo de este pedazo de skin, ¿vale? Tanto la skin como otras cosas que podéis conseguir Porque no van a ser solo 2000 pavos, van a ser más pavos en sorteo Así que nada chavales, antes de pasar con los requisitos deciros que si, yo que sé Si lleváis ya tiempo participando en sorteos y no ganáis, no tenéis suerte Aunque os recomiendo seguir participando También os dejo en la descripción una forma alternativa Que es una aplicación que uso yo para conseguir pavos Así que os la dejo en la descripción de esa aplicación Y os la recomiendo bastante para conseguir estos pavos Y nada chavales, vamos a pasar con los requisitos Que básicamente son Suscribirse a mi canal Suscribirse a los canales que tenéis en la descripción Dar like a este vídeo y comentar algo positivo Y una red social tuya, ¿vale? Tenéis que comentar una red social tuya porque es por donde te vamos a contactar Y ya estaría todo, ¿vale? Estos serían los requisitos Suscribirse a mi canal, a los canales de la descripción Like y compartir el directo Ay, el directo, madre mía El vídeo Y comentar algo positivo o una red social tuya Para que te contactemos por ahí Así que nada chavales, estos serían los requisitos para el sorteo Os recuerdo que tenéis en la descripción tanto un vídeo Como el link de la... O sea, tanto un vídeo de la explicación de cómo descargar la app Como la app en sí, tenéis en la descripción Y nada chavales, si me seguís en mis redes sociales Podéis entrar en un sorteo de mil pavos Que se dará ganador cada 100 likes Así que nada, dicho esto, nos vemos en la próxima Adiós Y frescas Zucar Pi, 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 zucar Pi, pi, pi Vale más Pi, pi, pi Zucar